4,3,1 1,2 Como hombre Forte Que co****** es mi mani larga Ahí están bailando Da nada como que, no, no, no Lo he preparado Fue súper bien Está saliendo P Claaaa Vamos a ver Para crear Unos Adiós Abía 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 Ya Morachal era fatiado 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 ¡Gracias! A ver qué es fuerte... El de Abba le queda ¡Ah, espérate! Amor... ¡Ah! ¡Mar... Pégalo hace y fuera al arco, wey! ¡Ay, el malparito agranda ya que... ¿Y si se leen del artigo? ¡Vamos!